A casi dos años de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos por acusación de tener vínculos con el narcotráfico, un juez federal de Estados Unidos determinó que su juicio se llevará a cabo en octubre del 2022. Ante este anuncio, muchas personas creen que por el hecho de tratarse del exsecretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, el expresidente podría haberse afectado. Pues sí le va a afectar porque ya están haciendo un proceso contra este señor y entonces al hacerle las averiguaciones o investigación, pues ya van a descubrir que él también está en complicidad con el señor. Pues sí, pues van a saber lo que hizo y pues no le va a convenir, o sea va a tener miedo de que él diga todo lo que han hecho. Pero no, yo no veo que le afecte a Calderón. No, no creo. Siempre se cubren entre ellos. Pues a lo mejor sí afecta, pero a lo mejor y no, ¿no? Al igual y van a salir muchos trapitos azules de muchos políticos. ¿Es lo que puede afectar? Pues no sé cómo le puede afectar, pero también creo que sería bueno que salga todo a la luz. Tanto a él como a su esposa, ¿no? Que es Margarita Salamán, que es la que todavía sigue activa en la política, para eso me refiero. Sí, pues la va a afectar bastante. Quizás ya no se postule. Lo puede afectar si llevan el caso conforme a la ley. Conforme a la ley yo creo que es lo más viable que se puede hacer, porque es lo que nos hace falta en este país. Pues no creo que le afecte mucho, o tal vez sí, pero pues sería un buen punto para que también paguen las cosas que en teoría también ha de haber hecho él junto con esa persona que ya estaba a proceso. Para la octava, Luis Fernando Salas. ¡Gracias! ¡Gracias!